...su glorioso cumpleaños, ¿no? Realmente con un asadito allí en Villa Liza, cerca de La Plata. ¿Cómo andás, Pepe? Daniel, un gusto saludarte a vos y, lógicamente, a todos los oyentes. Muy bien, Daniel, muy contento. Bueno. Andamos a la familia. 72 años, ¿verdad, Pepe? 72 años, bien cumplido. Sí, realmente, te conservás muy bien. Bueno, ya has hecho una vila con una trayectoria ejemplar dentro del fútbol argentino, de independiente, y también dentro de la Selección Nacional Argentina, por supuesto, hasta he llegado a jugar o a participar en los equipos seleccionados argentinos, en Copa América y Campeonato Mundial. Pepe, ¿cómo estás recibiendo este aniversario por tu parte, rodeado de toda tu familia? Seguramente con gran alegría, ¿verdad? La verdad que sí, Daniel, y, lógicamente, la salud me ayuda, me acompaña, y vos sabés que a veces hay que tener una metodología de vida y con objetivos claros. Por suerte, por suerte los tuve, los tengo, y bueno, estoy disfrutando hoy acá junto a todos ellos y esperemos que sea por muchos más. Yo diría que sí, todos los deseamos así, por supuesto. Gracias, Daniel. Bueno, has tenido momentos de gloria en Independiente. ¿Cuáles son los que recordás con más veneración? Mirá, Daniel, vos sabés que son muchos los momentos que uno recuerda de Independiente. Hemos vivido más gloria que tristezas. Fíjate vos que llegó cierto momento que era muy cotidiano salir campeón o tener pergaminos internacionales permanentes. Pero yo pienso que la consagración de todo jugador, que primero empieza con la ambición de llegar a primera, después consolidarse, y después, lógicamente, querer salir campeón, campeón de América, campeón sudamericana y campeón intercontinental. Nosotros éramos un grupo que estuvimos luchando muchas veces por la Copa de América y no teníamos la fortuna cuando llegábamos a la estancia final, hasta que se nos consolidó. Yo pienso que una fue de las metas más principales y el objetivo más fundamental que puede tener un jugador, ser campeón del mundo con el club. Más siendo el club que uno tanto quiere y que tanto ama. Para mí eso fue uno de los momentos más culminantes que tuve en mi trayectoria de felicidad, que fueron muchos. Claro, fue aquel 28 de noviembre de 1973 cuando Independiente venció a la Juventus en el Estadio Olímpico de Roma por un tanto contra cero con gol de Bochini. Pero acordate, Daniel, que ese tenía un sabor que era distinto. Un sabor que era distinto, ¿por qué? Porque Independiente había doblegado si había un tercer partido que era partido de revancha y si había un tercer partido era Canso América. Exactamente. Fuimos a jugar un solo partido al Estadio Olímpico, prácticamente ahí íbamos a morir. Pero teníamos tanta fe y tanta confianza que, bueno, las cosas nos salieron muy bien. Desde ya que sí. Bueno, también aquel momento tan agridulce, ¿no?, de la despedida en el 74 cuando Independiente vence a Racing 2 a 0 y vos les entregás el arco a Carlos Alfredo Popey Gai. Bueno, lógicamente sí, se me presentó la oportunidad, yo ya era Independiente, en ese momento teníamos las tres copas, habíamos logrado, yo personalmente había logrado mi objetivo principal, se me brindaba y se me abría la puerta de ir a Europa, bueno, quise intentar fortuna, siempre habíamos ido a Europa, que íbamos con continuidad, llevando la divisa Independiente, que en ese momento era el equipo más buscado, más encumbrado y, lógicamente, que más se representaba a la Argentina. Bueno, fui, lógicamente, fue una tristeza muy grande, muy grande. Vivía y sufría toda la asistencia que vivía el club futbolísticamente al momento, porque el gordo Muñoz siempre me llamaba, me ponía en contacto con los compañeros, que siguieron una racha bastante más prolongada con grandes series de triunfo. Que para mí eso era, fue fundamental. Desde ya que sí. ¿Y qué recuerdo te dejó Alicante, allá en España, tan linda ciudad? La verdad que muchísimos. Alicante, cuando, a mí, cuando me compraron en un equipo, el Hercudes, que recién ascendía, con muchas ambiciones, un equipo que nunca se consolidaba, nosotros tuvimos la suerte del primer año de estar disputando los primeros puestos, del segundo año entramos en la Copa Europa, e hicimos muy buenas campañas. Casualmente, el otro día, me llamaron por teléfono y me llamó el técnico, que fue Arseño, Arseño era el técnico que teníamos nosotros, que después estuvo en el Real de Madrid. Y bueno, él se acordó de la fecha del cumpleaños y, por intermedio de una radio, hizo una coparticipación directa así, que también fue muy emotivo, muy lindo, porque tengo grandes amigos, grandes recuerdos. Y bueno, es así que la gente del Hercudes es el día de hoy que se acuerda de aquel equipo. ¿Carmelo Lileano sigue viviendo allá? Carmelo está trabajando en la profesión tuya de periodista y vive siempre en Alicante, sí. Hace poquito estuvo, me vino a saludar y, lógicamente, fue un momento muy lindo y de recuerdos muy gratos de la vivencia que uno tuvo allá. Cuando yo estuve allí en Alicante, tenía una casa de deporte en una esquina muy grande y, obviamente, todo es mandelado de independiente. Recordemos que Lileano integró el plantel del equipo campeón del mundo del 73, justamente. Sí, señor, sí, señor. Y estando yo allá, Arsenio, que era el técnico, me dice, pibe, me dice, pibe, estaríamos buscando un libro. ¿Usted qué piensa? ¿Usted allá no tiene? Y me acordé de Pocho, yo de Pocho Lileano. Y, bueno, lo trajimos, estaba la gente de Atlanta, que estaba vendiendo cerca de ahí en el Elche, a Gómez Boblino, a Cano y al Bavi Cortés. Y, bueno, fueron la gente de Independiente, perdón, del Hércules, hizo la negociación y, bueno, y Pocho vino e hizo un campañón, hizo un campañón, un triunfo futbolístico tremendo tuvo. Desde toda la gente, cuando estuve ahí, porque se jugó en el Rico Pérez. En el Rico Pérez. En el Campeonato Mundial del 82 y toda la gente te recordaba, ¿no? Realmente fue estupendo, recuerdo que dejaste allí en España. Y había ido también Comiso, Cacho Sacardi, estaba el Colorado Troisi, había, éramos ¿cuántos argentinos? Había dos o tres uruguayos también, éramos muchos sudamericanos. ¿Cómo sigue la cantera de Independiente, no? Ya tenemos conocidos a jugadores como Gavarini, como el ruso Rodríguez, como Asman. ¿Qué chicos están apuntando ahora dentro del plano de la Fontera? Sí, en el plantel profesional, que me estaría gustando, de que estés jugando, participando y agarrando experiencia de la Fontera, tiene muy buenas condiciones. Cuando se mostró en reserva siempre lo hizo muy bien, cuando se mostró en cuarta división lo hizo muy bien. Hay otros chicos que están en selectivo, que lo tiene Gaby, lo tiene Milito, que es otro chico que viene bien. Y abajo se vienen formando, se vienen, hay chicos que van aprontando, van aprontando con buena perspectiva. Así que siempre con la misma escuela, con la misma intensidad de trabajo, con la misma seriedad y siempre con la misma pasión. Muy bien, Pepe, te dejamos saborear este rico asado que están preparando ahí en Villa Elisa, cerquita de La Plata. Te mandamos el reconocimiento de toda la falange independentista y te invitamos a despedirte de toda nuestra audiencia. Gracias, Daniel. Vos sabés que con vos vivimos muchos momentos al lado de Independiente y tenemos una afinidad particular de uno hacia el otro muy buena. Así que te mando un abrazo muy grande, muy agradecido por la llamada y un abrazo a todos los oyentes. Gracias. Miguel Ángel Pepe Santoro.